Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. A todos mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial, nuevamente un saludo en el nombre de nuestro Señor, un saludo cuaresmeño. Pero bien, vamos rápidamente a viajar a Buenos Aires, donde tengo nuevamente el gustazo de tener a mi querida Gisela Barreto para que hablemos de todo un poco, ¿verdad Gisela? ¿Cómo te va Pepe? Sí, hablando de todo con Pepe y Gisela como cada dos semanas, mi querido Pepe. Hola a toda la audiencia, a todo el WTN Radio Católica Mundial, a la producción. Bueno, acá felices para hablar de nuestro Señor Jesús y de la Virgen María. Y bueno, nada, y aparte ya lo dirás tú, que hoy tenemos un invitado a son terrible. Así que todo tuyo. Bueno, te comento que estamos teniendo dificultades para localizar al padre porque el teléfono que nos dio su coordinadora no responde y estamos al teléfono personal del CATI está tratando de localizarlo. Así que por ahora todavía no lo tenemos, pero espero en Dios que podamos contactarnos con el padre Héctor Ramírez. Es el fundador y coordinador de Mater Fátima. Gisela, yo no sé si a ti te he contado de cómo es que yo conocí al padre Héctor hace años. Resulta que en el año 2016 hicimos un viaje, todo un equipo de EWTN, para prepararnos para el gran centenario de las apariciones de Fátima, que fueron en 2017, celebrando 100 años de 1917. Y resulta que estando ya en Fátima, me dicen que hay un capellán, uno de los muchos capellanes, porque tú sabes que en Fátima hay confesiones a todas horas. En fin, tienen varios sacerdotes que prestan por X tiempo su servicio como capellanes. Y cuando me dijeron que tenían a un mexicano, me llamó mucho la atención, pero dije, ¿un mexicano en Fátima? Pero bueno, mexicanos hay hasta en el Polo Norte, así que dije, voy a conocerlo. Y me lo presentaron, me pareció un sacerdote tan santo, tan noble, tan humilde, me cayó muy, muy bien, como decimos en México. Y de hecho, le pude hacer una entrevista de media hora para EWTN, así que él ya estuvo con nosotros en esa ocasión. Y después terminamos nuestro viaje de Fátima y ya no tuve contacto con el padre hasta que tiempo después él me contactó, que había terminado ya su estancia en Fátima y que ahora estaba nuevamente de vuelta en México y estaba arrancando precisamente de lo que vamos a hablar, si podemos contactarlo, esta gran obra que se llama Mater Fátima, que es una promotora sobre todo del rezo del Santo Rosario. Así que mira cómo donde uno conoce gente, como dicen, en donde menos se piensa, salta la liebre, ¿verdad? Así es, Pepe, pero vos sabés que el padre es un almohadero que te pasó, la verdad que fue un realito del cielo, ¿no? El padre Héctor Ramírez, yo lo entrevisté en el año 2020, si no me equivoco, en mi canal de YouTube, y en mi programa Hoy es el Día, ¿no? Y él contó tantas cosas maravillosas. En ese momento, por ejemplo, estaba y sigue, ¿no? Está en Mater Fátima, tiene representación en más de 60 países, y tiene más de 26 apostolados, cuatro comunidades, y la misión de Mater Fátima es dar a conocer el mensaje de la Virgen de Fátima y unir al mundo, Pepe, en torno a la oración del Santo Rosario y a la santa hora de reparación. Y lo que el padre va a llevar a cabo ahora es el cuarto rosario, bueno, para lo que la Virgen pide, ¿no? La Virgen pide que recemos el rosario, y esto va a empezar el 10 de abril, para terminar el 13 de mayo con la consagración a nuestra Santísima Virgen María. Algunos de los apostolados, por ejemplo, que tiene el padre son abrir capillas de adoración perpetua, organizar sitios de Jericó, ayudar a que la gente se consagre, el apostolado de la familia y la vida. A ver, déjame, déjame te interrumpo un momentito porque es muy interesante. Descríbenos brevemente, por ejemplo, sitios de Jericó. ¿En qué consiste ese apostolado, Gisela? El sitio de Jericó, bueno, en rezar el Jericó, el Jericó, bueno, la muralla, ¿no?, que sabemos todos que daban las siete vueltas a la muralla hasta que ya la séptima vuelta cae, ¿no?, y suenan las trompetas. Bueno, el Jericó se reza durante siete días seguidos en la misma hora, y se reza por una intención en particular para lograr pedir al Señor con toda la fuerza que esto se ocurra, ¿no? ¿Te acuerdas cuando caen las murallas? Dice, le decía a todas las personas que entren que no se roben nada de lo que había dentro de Jericó, sino que lo dejaran porque si no, el Señor no podía obrar, es como siempre, ¿no? Si uno falta la gracia, el Señor no puede obrar. Eso es, por ejemplo, lo que estábamos hablando de organizar sitios de Jericó. Gisela, me dicen que ya hemos logrado encontrar al niño perdido y hallado en el templo. Ya tenemos con nosotros al Padre Héctor Ramírez. Padre, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Perdón que estaba un poco perdido, pero gracias. Bueno, ya ven que al niño también lo encontraron después de tres días, pero nuestra querida productora, Katia Balinho, es un alma de Dios que tiene la habilidad de poder encontrar al niño, no en tres días, sino en unos minutos, y ya lo tenemos aquí a nuestro querido Padre Héctor Ramírez. Padre, qué bueno tenerlo acá con nosotros en Radio Católica Mundial, solamente para ubicarnos. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Porque a usted hay que, como al Espíritu Santo, preguntarle dónde está, porque está por todas partes. Pues sí, efectivamente, por ahora estamos haciendo misión por Chapas, México. Estamos por el sur de México, Tuxla Gutiérrez, Chapas. Ajá, claro, está usted en su terruño. Bueno, nuestro terruño, porque yo soy paisano suyo, mexicano. Así que está usted por Chapas haciendo misión, Padre. Bueno, pues estábamos en lo que los tratábamos de localizar, Padre. Estábamos empezando a describir lo que es Mater Fátima, cómo el Señor lo ha usado a usted como ese instrumento para abrir esta obra tan maravillosa con tantos apostolados. Y Gisela nos estaba dando un pequeño semblante de todas las diversas facetas o apostolados que cubre este manto de Mater Fátima. Así que yo no sé si Gisela quiera rápidamente decirnos más y entonces ya vamos con el Padre a varias preguntas que tenemos para usted, Padre Héctor. Sí, claro. Padre, bueno, estaba comentando cuando la entrevistó a usted, ¿se acuerdan? Hoy es el día. Bueno, y acá teníamos todos estos, que el Padre tiene Mater Fátima, más de 26 apostolados y más de cuatro comunidades. Y entre ellas tenemos abrir capillas de adoración perpetua, organizar sitios de Jericó, ayudar a que la gente se consagre, que es lo que está haciendo ahora. El 10 de abril se inicia la preparación a la consagración total de Jesús, a Jesús por María, ¿no? Recordemos que esto se va a llevar a cabo el cuarto Rosario Mundial de Mater Fátima el próximo 13 de mayo en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María con la venia, por supuesto, de la Arquediócesis de Managua. Es consagrarse a María y entregarle de manera personal, libre y solo por amor nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, todo lo que amamos, todo lo que tenemos, nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. Esto empieza el 10 de abril con el Padre Héctor Ramírez, que lo hace desde Nicaragua y continúo con los apostolados, Pedro, Pedro, Pepe. Ya te cambié, mi Pepe. No, no te preocupes, Pedro de Acevedo. Pedro de Acevedo no se siente insultado cuando lo llaman Pepe a él, así que yo tampoco. Está bien, acepto, Pedro. Un beso. Pedro, la roca. Bueno. Tenemos los misioneritos de María, orar por los sacerdotes, qué importante esto, orar por los sacerdotes, grupo de jóvenes, vírgenes peregrinas, imágenes de los tres corazones, promover los primeros viernes y la comunión reparadora de los primeros sábados, preparar a los rosarios mundiales, preparar la reparación mundial al Sagrado Corazón de Jesús, el rosario Rosary, Markers, los cantautores católicos, ejército orante de intercesión y protección, comunidades, planes, diseñadores, editores de videos, páginas web, etcétera. Es muy completo, Máter Fátima. Todo esto bajo el manto de Máter Fátima, claro. Una pregunta, Padre Héctor, que me llamó la atención. ¿Cuáles son los tres corazones, Padre Héctor? Que esa sí no me la conocía yo. No, no, efectivamente, son el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y el Castísimo San José, porque efectivamente... Ah, claro. Tú has dado en el clavo, ahí hay una, todavía un, digamos, un proceso teológico en el cual, pues, algunos están de acuerdo que sí debería haber culto o no al Sagrado Corazón de San José, pero no, no. Nosotros es al Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María y al Castísimo San José. Inclusive en la imagen aparece el Señor Jesús con su Sagrado Corazón, la imagen de la Virgen María con su Inmaculado Corazón y luego después San José con el niño, ¿sí? Porque efectivamente... Ah, perfecto. No, qué bueno, qué bueno que aclaramos porque sí, luego la gente quizá tiene una mala información y está hablando o propagando algo que todavía no se puede decir en forma oficial, pero ya con esta aclaración que usted nos hace queda muy bien sentado. Padre, estamos ya a vísperas del día 13 de abril. Estamos en un momento ya siete, estamos a... Bueno, ¿qué serán? Diez de abril. Diez de abril, perdón, diez de abril, diez de abril, porque hoy es siete de abril. Sí, así que ya llegamos al siete de abril. Esto quiere decir que será el sábado, si no me equivoco, ¿no? Domingo. El domingo. El domingo. El domingo. Si Dios quiere, comenzamos la preparación de los 33 días para consagrarnos a Jesús por María con el método de San Luis Maregriño en Nemofort, que muchos de nosotros conocemos porque es muy... Gracias a Dios en la iglesia ha sido muy promovido y queremos con esa itinerario pues que 33 días dando paso a paso para ir entregando nuestro corazón al inmaculado corazón de María y ya sabemos que ella pues lo depositará en el sagrado corazón de Jesús y preparando este grande rosario ya sería el cuarto con mucha alegría pues queremos decirle al mundo que la Virgen porque recuerden que Mater Fátima es de ella y seguirá siendo de ella siempre pues la Virgen quiere convocar una vez más al mundo en oración en torno a ella para presentar esas oraciones al mundo yo creo que después de lo que ha pasado con la consagración del Santo Padre al inmaculado corazón de María de Rusia yo creo que ahora Rusia y Ucrania efectivamente ya queda como muy claro que este rosario pues es una continuidad no es lo único sino una continuidad de ese grande mensaje que la Virgen dejó hace ciento van a ser ya ciento cinco años aquí en el mundo Padre y usted segurísimo que estuvo muy muy al tanto de ese momento cuando se hizo el Santo Padre solito frente a la imagen de Nuestra Señora de Fátima esa oración ¿se dio usted cuenta de que tomó parte de lo que le dijo la Virgen a San Juan Diego lo incluyó dentro de esta consagración Padre? Así es Ajá no estoy aquí que soy tu madre pero creo que fue una de estas frases que ese mensaje hermosísimo en la última aparición digamos de la Virgen cuando ya va Juan Diego a llevar la tilma así que en esa oración sería interesante Padre que la gente lea esa consagración que ya se hizo porque me parece que como usted viendo apunta debemos estar muy pendientes de esta otra continuidad de esta petición de consagración a Nuestra Señora allá en Nicaragua Padre ¿por qué escogió para esta cuarta este cuarto Rosario Mundial Nicaragua? Muchas gracias muchas gracias por la pregunta porque me permites darle honra a la Santísima Virgen es ella es ella la que va la que va escogiendo sus países yo creo que todos somos conscientes que Nicaragua no es un país fácil para la la vivencia de la fe está pasando unos momentos difíciles y fue precisamente el cardenal Leopoldo Brenes que es el que va a presidir la Santa Misa que EWTN nos hace el favor de transmitirlo este año por primera vez la Santa Misa y lo que sería la Hora Santa donde está incluido el Rosario Mundial pues este año nos vamos a estrenar con Santa Misa y Rosario Mundial y a partir de ahora será así la la tónica y el cardenal Leopoldo Brenes pues le gustó la idea yo estuve haciendo misiones en Nicaragua tuve la oportunidad de conocerle le propusimos la idea y bueno como la hemos ido proponiendo a otros lugares y conforme nos van aceptando para nosotros es voluntad de Dios y el tema central de este Rosario es la esperanza yo creo que todos estamos de acuerdo que el mundo necesita llenarse una vez más de esperanza totalmente de acuerdo padre adelante Gisela mire si Pepe gracias mira en el libro azul dado los mensajes de Fátima al padre Gobi italiano en el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Tantísima Virgen en el mensaje del 8 de septiembre 1986 él decía que la Virgen María la causa del nacimiento de la Virgen María es esperanza alegría y consolación para todos nosotros porque estaba pronta la llegada de la salvación la llegada de nuestro Redentor y Salvador y obviamente el pecado está pronto a ser vencido para el adversario está cerca su completo fin pero padre la importancia porque en estos tiempos donde justamente el mal pulula está más fuerte que nunca porque sabe que se le acerca al fin cuán importante es porque va a ser el refugio de toda la humanidad en los últimos tiempos el inmaculado corazón de María padre así es así es porque primero es una promesa que ella hizo hace 105 años y hay que mantenerla viva y precisamente el signo de la paz bueno primero el signo de la conversión de Rusia el signo de la paz que son aspectos temporales de la vida del hombre es como Cristo él hacía milagros pero sobre todo para que creyéramos en su palabra y que él tenía palabras de vida de vida eterna etcétera entonces por aquí ella esas promesas que nos fue haciendo el mensaje de Fátima que tienen que ver con la existencia del género humano pues sobre todo son signos donde ella se comprometía para decir porque Sor Lucía también en alguna de las entrevistas yo me acabo de releer la biografía de ella y precisamente en un momento dado cuando todo el mundo está inquieto por la tercera parte del secreto etcétera ella decía pero bastaría que vivieran lo que ya ha sido revelado porque ahí está el camino de la conversión el camino de la salvación entonces ya sí la tercera parte añadirá algo al mensaje pero no es lo único sino que dice la mayoría ya está revelado estamos hablando de un aspecto del mensaje pero el mensaje en sí ya había sido revelado entonces pues ella nos vino a prometer ese triunfo de su inmaculado corazón y gracias por la pregunta porque entra muy bien eso es Mater Fátima ahora se dan cuenta pues que yo no soy nadie yo puedo dejar Mater Fátima algún día y Mater Fátima seguirá porque ella quiere traer su triunfo y se sirve de instrumentos en este caso pues este apostolado que va creciendo lleva cuatro años de vida y de cero a cuatro años tener 26 apostolados pues yo que los gestiono yo digo mira esto no es humano nadie puede humanamente pasar en cuatro años de cuatro personas y un sacerdote a varios miles de personas trabajando en el mundo por ella ella nos ha aglutinado nos ha puesto en común para trabajar por ese triunfo tan importante Padre Héctor antes de que lo pudiéramos localizar yo le estaba compartiendo a Gisela cómo fue que nos conocimos en aquella ocasión en el 2016 cuando WTN estuvimos ahí para hacer aquellas entrevistas entre las cuales tuve la dicha de entrevistarlo usted padre y usted en ese momento era uno de los capellanes en el santuario de Fátima le quiero hacer una pregunta ¿cuándo y dónde usted sintió la inspiración de iniciar Mater Fátima Padre Héctor? pues gracias porque fue exactamente cuando nos conocimos yo estaba en 2016 que era el centenario de las apariciones del ángel de la paz del ángel y ya sentí en mi corazón yo decía claro pensé al inicio que era una idea mía por eso tuve que pasar todo un año de discernimiento porque lógicamente pues yo soy pecador y tengo que ver que Dios verdaderamente me pedía esto pero yo decía ¿por qué el mundo no se une en oración? la Virgen nos pidió que rezáramos el Santo Rosario todos los días ¿por qué no aprovechar el 2017 e invitar al mundo a unirse en oración? lógicamente pues yo era un capellán del santuario de Fátima no tenía nada ninguna posibilidad de proponer o de hacer algo así porque el santuario tiene su itinerario que había establecido desde hace tiempo pero con ocasión y después todo ese año 2017 pasamos en discernimiento y ya en el 2018 vi que venían el centenario de San Francisco Marto la partida al cielo y después de Santa Jacinta Marto y yo decía entonces aquí está la ocasión ya después ya ahora puedo decir que fue una inspiración de Dios de parte de Dios para unir el mundo en oración y con en torno al Santo Rosario a la consagración que por cierto lo voy a decir porque les va a gustar escuchar esto yo sufrí mucho de las cosas que más me costó en estos tres rosarios que llevamos en la consagración yo ponía la palabra Rusia porque tenía una convicción la defendía capa y espada y todo el mundo me la quería quitar que si no era necesario que eso ya no estaba de moda que no sé qué etcétera y yo decía ahora que ha pasado esta consagración digo mira la Virgen no era yo como ella en estos tres rosarios fue preparando la humanidad a lo mejor no todo el mundo cayó en la cuenta pero espiritualmente estuvo ahí no era lo que pidió la Virgen porque aquí no estaba unido el Santo Padre ni estaban los obispos ni nada pero había muchas personas en torno al mensaje de Fátima rezando el Santo Rosario consagrándose al Inmaculado Corazón de María para llegar a Jesús y yo un servidor incluía la palabra Rusia porque lo sentía clarísimo es más les voy a decir algo también que creo que les puede ayudar y así entienden un poquito lo que yo sentí en el corazón al inicio de Mater Fátima el primer rosario yo decía era por la paz así como este es por la esperanza el primero fue por la paz yo decía algo va a evitar la Virgen grave a lo mejor esta guerra que estamos sufriendo ahora pudo haber empezado años antes y quizá con estos tres rosarios donde se han juntado muchas personas millones millones de personas a lo mejor la Virgen ha podido distanciarla en el tiempo Padre el rosario es un arma espiritual ¿no es cierto? es así es esto lo dicen los santos etcétera que después de la eucaristía la adoración que es lógicamente la presencia de Cristo realmente y ahí es la la oración más fuerte que tenemos la más importante pero después de eso el rosario y lo dicen los santos los autores espirituales claro yo lo he vivido también en mi propia vida y estoy convencido que y es es asequible es fácil creo que creo que perdimos al Padre Héctor me parece que se cayó su llamada vamos a tratar de reconectarlo en un momentito vamos a ir a a unos breves mensajes y tengo tengo un regalo para todos que se los voy a dar como sorpresa dentro de dos minutos algo que tú me has oído Gisela que yo siempre acentuo mucho cuando estamos hablando del rosario es que hay católicos que dicen que no que ellos le rezan directamente a Jesús y que el rosario es un es una es una es una práctica mariana no es así por supuesto que María está presentísima en el rosario porque nos está acompañando en cada decena pero el rosario es cristocéntrico es cristocéntrico porque en el rosario lo que estamos es con María viviendo recordando toda la vida de nuestro Señor desde la anunciación hasta su hasta su venida gloriosa estamos recorriendo y qué bueno que San Juan Pablo II nos entregó esos misterios luminosos que hacían falta ahí para hablar de la vida pública de la vida pública ¿verdad? claro exacto así que el rosario es cristocéntrico yo amo tanto la Virgen de Fátima la amo tanto era una advocación que me inspira me inspira mucho me recuerda muchísimo mamaba esta advocación conjuntamente con Medjugorje entonces a mí me toca en lo más profundo el corazón mi querido Pepe recién vos decías que el rosario es cristocéntrico y vaya si lo es porque con el rosario Pepe el rosario es un camino de oración con la Virgen María que vamos meditando la vida la vida la pasión la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús o sea a través es todo el Evangelio es recorrer el Evangelio todo Pepe es con los misterios gloriosos gozosos y dolorosos y luminosos es adentrarse en la vida de nuestro Señor el rosario va atando petrifica al adversario o sea toda acción nefasta que el adversario haya tenido pensado hacer con cualquiera de nosotros o nuestros familiares cuando uno en cada ave María con el tiempo caído de Jesús el adversario va quedando petrificado Pepe es un arma poderísima que la Virgen María Jesús nos extiende a la tierra a nosotros a los humanos vaya si es cristocéntrico el rosario y además lo tenemos como revelación de la Biblia que la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente o sea que eso está dentro de la Biblia no es un un poema bonito que alguien compuso ella aplasta la cabeza de la serpiente y la oración que el pueblo de Dios acompañando con María a toda esta vida de Jesús de su anunciación exactamente como tú bien dices es cristocéntrico pero María está con nosotros cada vez que se va a iniciar un misterio por ejemplo vamos a tomar el primero la anunciación métete métete en ese misterio usa tu imaginación trasládate a Nazaret a esa casita pobre a esa donde estaba esta jovencita en fin hazte parte hazte parte del misterio entrando tú y entonces verás tú que conforme vamos con María meditando ese misterio vamos comprendiendo la magnitud de cada uno de los misterios el nacimiento del Señor en fin todos los misterios del Rosario como tú los has enumerado y yo creo que esa es una gran receta mi querida Gisela meditar cada misterio metiéndonos en lugar de ser espectadores ser actores entrar en el misterio ¿no te parece? exacto me parece fundamental y aparte hay algo que así como usamos la imaginación a veces para tantas cosas que no son útiles acá tenemos que usar la imaginación para meditar los misterios del Rosario para hablar de Santa Cruz ahora que estamos en cuaresma y ponernos a los pies de nuestro Señor Jesús cuando estaba siendo crucificado para redimirnos de nosotros usar la imaginación es muy importante en este caso porque Dios la unión más perfecta es la oración con Jesús cuando uno ora está unido al cielo y quien reza el Rosario alia a María y si aliaza a María aliaza a Jesús y Jesús es la vida el camino la verdad y la vida o sea que no existe María sin Jesús ni Jesús sin María es uno son uno ellos mamá e hijo o sea esto es importantísimo que siempre lo tengamos presente y a María por María llegamos la salvación del mundo empezó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud aunque de otra manera esto lo dice Luis María Griñón de Montfort en la verdadera devoción que es bueno es la consagración que va a hacer ahora el padre Héctor Ramírez a través del método de Luis María Griñón de Montfort que ya que estamos esperando al padre vamos a contarle a nuestros oyentes que la consagración a la Virgen María es un poder espiritual que tiene que ver con una realidad trascendental que trasciende una realidad y que nos lleva a nosotros a abrazarnos a las armas que descienden del cielo el Señor extiende desde el cielo el arma del rosario el escapulario la consagración a la Virgen y extiende las noticias del Inmaculado Corazón de María que es esto escondernos en el Inmaculado Corazón de María que nos purifica y nos lava de todas esas manchas que tenemos y que nos vamos perfeccionando a través de ella pedirle con toda la fe después la consagración a la Virgen María a través del método de Luis María Griñón de Montfort que son 33 días tiene pasos en los primeros 12 días es la preparación de la consagración el alma trata de vaciarse del espíritu del mundo que es todo lo opuesto a Jesús y luego se continúan con tres semanas de oración en la primera semana permíteme 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 detenerte permíteme detenerte en cada una de estas etapas porque es importante explicarlas un poquito más ampliamente para la gente que nunca ha hecho la consagración yo creo Gisela de que todos 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 los que estamos sobre este planeta en alguna otra forma hemos recibido algo de contaminación del mundo nadie excepto María que fue inmaculada todos los demás desde el Papa quien tú quieras hemos caído a veces en el error de abrirnos un poco al mundo y cuando el mundo entra y nos viene con todos sus cantos de sirena en cierta forma nos empieza a cautivar y es muy fácil que aún tratando de vivir una vida cristiana en plenitud Gisela en algún momento hayamos aceptado un poco de esa voz o ese arrullo que aparentemente es tan inocente que es el mundo que nos presenta las cosas como si fueran todas buenas todo es legítimo y nos vamos contaminando Gisela entonces yo creo que todos tenemos que tener este tiempo y me encanta eso los ocho primeros días para descontaminarnos creo que es una buena para descontaminarnos del mundo ahora estamos en el mundo y más adelante quizá volveremos a tener que otra vez hacer otra descontaminación ese tiene que ser un ejercicio continuo el estarnos limpiando continuamente de esas acechanzas y de esas influencias del mundo el demonio y la carne en nosotros Gisela pero esa es la importancia Pepe de la consagración de la Virgen María porque bueno voy a hacer acá un ítem y continúo en la primera después bueno luego se continúan después de estos 12 días de preparación para que el alma se vacíe del espíritu del mundo que es todo lo contrario al espíritu de Jesús siguen tres semanas de oración y meditación en la primera semana el alma busca el mejor conocimiento de sí misma en la segunda semana el conocimiento de la Virgen María y en la tercera semana el conocimiento de Jesucristo pero volviendo a los 12 primeros días cuando vos decíamos el vaciarse del espíritu del mundo he aquí Pepe que lo que la consagración de la Virgen María hace es potenciar las tres potencias del alma las tres potencias del alma son la voluntad la inteligencia y la memoria la Virgen nos limpia nos fortifica la voluntad la ilumina nuestra inteligencia y va lavando nuestra memoria porque nuestra memoria mi querido Pepe como tú bien lo has dicho quedan resabios del mundo y esos resabios del mundo cual imágenes se proyectan en nuestra mente en cualquier momento cuando menos nos esperamos entonces es nosotros mismos pisar constantemente la cabeza de la serpiente que cada uno lleva adentro recordemos que somos nosotros nuestros peores enemigos entonces constantemente estar vigilantes y la Virgen María la consagración de la Virgen María nos ayuda muchísimo a potenciar la voluntad la inteligencia y la memoria que son las tres potencias del alma muy importante importantísimo ahora sería interesante también explicar a nuestro querido auditorio la palabra consagración el consagrarnos a María no quiere decir que entramos a una orden religiosa no se trata como lo hacen por ejemplo las religiosas o algunos sacerdotes que consagran su vida por medio del sacramento del orden para los hombres el sacerdocio o las religiosas y religiosos que se consagran también para la vida religiosa pero la palabra consagrar quiere decir apartarse para o sea apartarse para algo por ejemplo en la iglesia que usamos los cálices las patenas todo lo que son los instrumentos que usamos para la celebración de la Eucaristía todo eso se ha consagrado no quiere decir que se ha hecho una limpieza como un joyero que vienen a pulirlos no quiere decir se han apartado consagrar es apartarse para entonces yo creo que es importante que cuando hablamos de la consagración quiere decir que yo quiero unirme con María para que María me lleve más hacia Jesús creo que eso le da como esa más explicación sencilla ¿no te parece Gisela? unirme a María y María ¿qué es lo que hace? hagan todo lo que Él les diga María inmediatamente nos va a remitir hacia su hijo así es ella nos entrega a los brazos de Jesús es entregarnos a María ampararnos sería ampararnos en la Virgen María es lo que vamos a hacer cuando uno está amparado en el inmaculado corazón de María es el mejor refugio cuando uno está consagrado a la Virgen amparado protegido por María cuando llega una tentación Pepe que no es otra cosa que el adversario tratando de hacernos caer en algún pecado cuando nos lanza una tentación y uno está consagrado a la Virgen María es contra María contra quien se lanza y es María la que sale en defensa nuestra o sea es un arma espiritual la consagración tenemos más fuerza en María o sea nos consagramos a Jesús a través de María sinceramente Dios nos regala tantas cosas nos regaló a su madre alegría esperanza y consolación ¿no? es la Virgen María bueno valerse de todo esto que nos da el Señor valerse infinitamente dice en el si bien digo en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de Luis María Grignón de Montfort él decía que María debe resplandecer en misericordia en poder y en gracia en estos últimos tiempos ¿no? en misericordia para recoger y acoger amorosamente a todos los pobres pecadores y extraviados para que se conviertan y regresen a la Iglesia en poder contra los enemigos de Dios los idólatras los sismáticos los maometanos los judíos e impíos endurecidos que se rebelan terriblemente para seducir es lo que vos decía hoy y hacer caer con promesas y amenazas a cuanto se le pongan a cuanto se les ponga adelante y a cuanto se les opongan también ¿no? y en gracia Pepe para animar y sostener a todos los valientes soldados de María y fieles soldados servidores de Jesucristo que que combatirán por los intereses del Señor todo el tiempo y específicamente en este último tiempo y que es pena que no lo podemos conectar al padre Héctor Ramírez no, Katia ha tratado pero algo sucedió con su línea con su teléfono que no hemos logrado rehacer contacto con él pero la explicación que estás dando me parece que es muy amplia el padre algo el padre pudiera ampliar pero tú lo has explicado muy bien Gisela mira yo quisiera también darle este enfoque también a la consagración mucha gente dijo que bueno que había que consagrar a Rusia que había que consagrar a Ucrania porque están metidos en este conflicto más bien Ucrania está resistiendo está tratando de defenderse no es una guerra convencional una guerra convencional son dos ejércitos que se enfrentan y se enfrentan en un campo de batalla aquí no aquí fue un país que invadió a otro y no solamente lo invadió sino que incluso se ha ensañado con los civiles entonces por eso era importantísimo que se llevara adelante esta consagración de Rusia y de Ucrania de los dos países pero Gisela yo creo que la gente sobre todo por ejemplo en nuestro hemisferio aquí en nuestro hemisferio occidental piensa que la guerra es para allá o sea que eso está pasando allá entre Rusia y Ucrania oramos por ellos pero como que esto está lejano de nosotros porque no pensamos que aquí nosotros vamos a tener una guerra del tipo que se está viviendo en Ucrania pero Gisela hay otra guerra que está ocurriendo en el resto del mundo también y que es quizá tan mala como puede ser una guerra con armas convencionales con aviones con granadas con fusiles es la guerra la guerra cultural en la que estamos envueltos y mucha gente no se da cuenta de que estamos bajo ataque aquí en nuestros países que aparentemente hay paz no hay guerra no tenemos un ejército que nos invade pero es un ejército espiritual el que nos ha invadido y lo tenemos metido por todas partes en los medios de comunicación en los negocios está el mal está por todos lados estamos viviendo una guerra cultural de la cual muchos católicos no son conscientes Gisela y piensan te repito que eso está bien para nosotros es una guerra espiritual es como dice Efesios 6 del 10 al 18 nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra los espíritus del mal que habitan en el espacio estamos en una guerra espiritual estamos a las puertas de la tribulación y la gran tribulación y el padre Héctor Ramírez él decía él siempre dice terribiles ut castrorum haces ordinata terribles como un ejército en orden de batalla dice que la virgen y todos los que nos consideramos apóstoles de los últimos tiempos estaremos con ella terribles como un ejército en orden de batalla esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer hoy Pepe porque esta guerra que está ocurriendo en este momento primero están muriendo hermanos nuestros es dolorosísimo ver en cada oración nuestra tenemos que tenerlos presentes tenemos que hacer todo lo que podamos sacrificios ofrecimientos por estos hermanos nuestros y aparte que puede desencadenar puede desencadenar en una tercera guerra mundial y o sea esto tenemos que ser conscientes porque yo entiendo que la cercanía es como que da más precaución o susto pero la cercanía espiritual no sabe no sabe de límites terrenales acá el espíritu está sufriendo el espíritu está en guerra y hay que rezar entonces lo que va a hacer el padre Héctor Ramírez ahora con el cuarto rosario mundial es maravilloso porque se va a unir mucho se van a unir muchísimas personas y vamos a recordar que se va a llevar a cabo el cuarto rosario mundial de Mátedra Fátima el próximo 13 de mayo pero ellos empiezan esta consagración el día 10 de abril la consagración se va a llevar a cabo el 13 de mayo en 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 Nicaragua mira algo algo importante de recalcar porque el 13 de mayo porque el 13 de mayo fue en 1917 la primera aparición de nuestra señora allá en Fátima esa es la razón por la que se va a hacer esta consagración en ese día tan importante fue la primera de las apariciones que tuvieron los pastorcitos en Fátima Gisela y va a ser en va a ser en la catedral metropolitana de la inmaculada concepción de María fíjate que hermoso incluso el nombre de la catedral no catedral metropolitana del inmaculado corazón de María en la arquidiócesis de Managua Gisela no sé si tú tienes información cómo la gente puede unirse a esta consagración a este rosario mundial y consagración allá en Managua el día 13 de mayo bueno primero va a ser transmitida en directo por EWTN o E U W TN como le dicen en España se va a transmitir en vivo a las 11 de la 11 horas es la misa a las 12 es la santa hora santa hay que añadirle hay que añadirle ahí hay que añadirle ahí EWTN televisión y radio aquí donde estamos radio católica mundial también estaremos unidos en esa en esa apertura correcto la transmisión la transmisión hay oraciones de preparación que van a estar colgadas siempre en los canales de Mater Fátima a las 12 de la madrugada para que la gente pueda entrar a rezar y a prepararse en cualquier momento del día los canales hay en distintos idiomas en portugués en inglés en italiano en francés en español también en portugués por ejemplo se transmitirá por Mater Fátima en portugués en inglés por Mater Fátima Internacional Inglés en italiano por Mater Fátima Italia bueno así continuamos en francés por Mater Fátima Internacional que es el canal madre en español por Mater Fátima Internacional y consagraciones de Mater Fátima y las charlas complementarias de preparación para la consagración las va a dar el padre fundador de Mater Fátima el padre Héctor Ramírez y será a través del canal internacional y consagraciones de Mater Fátima es una belleza los horarios yo te cuento los horarios la misa la Santa Misa será a las 11 de la mañana hora de Nicaragua 12 la hora santa hora de Nicaragua hora de Chile Uruguay 14 horas 12 horas de México Panamá Colombia Perú y Ecuador hablamos de la Santa Misa tenemos que ver las diferencias horarias para saber pero podemos guiarnos a través de 11 horas de Nicaragua y de ahí ver en más las diferencias horarias de los distintos países las redes donde pueden comunicarse con el padre Héctor Ramírez Mater Fátima contactos la página web www.materfatima.org facebook instagram youtube su canal arroba materfatima facebook instagram youtube arroba materfatima y cómo contactarse con materfatima arroba materfatima punto org esto es importantísimo y es una gracia del señor empieza el 10 de abril la preparación para la consagración cuarta consagración y rosario mundial que lo hace Mater Fátima a través del padre Héctor Ramírez y será esto como dijimos el 13 de mayo en la catedral metropolitana de la inmaculada concepción de María con la venia del arquidiócesis de Managua volviendo un momentito a lo que dice al principio para que la gente que esté interesada también lo pueda volver a captar claro la preparación o sea los 33 días que van a principiar tú ya diste las lenguas en donde se van a transmitir estas preparaciones ahora como la gente se conecta a esa preparación con la misma la misma dirección que diste www o www mater Fátima ahí hacen conexión con estos horarios y los diversos las diversas lenguas en que se va a hacer la preparación Gisela mira seguramente en Facebook Instagram y en la página web www materfátima punto org en todas las redes va a estar la información de cómo hacerlas de todas formas yo se lo voy a decir ustedes pueden entrar al canal de en Youtube de materfátima en portugués materfátima en inglés materfátima en Italia porque recordemos que está materfátima en distintos países materfátima internacional que es el canal madre materfátima internacional y materfátima internacional y las consagraciones de materfátima todo esto es a través de Youtube todo a través de Youtube y las redes como dijimos podemos repetirlas Facebook Youtube e Instagram arroba materfátima el contacto arroba materfátima punto org y la web triple www.materfátima punto org una gran oportunidad Pepe querido para potenciar las potencias del alma la voluntad la inteligencia y la memoria rosario poder inmenso que nos regala la Virgen y que despliega también nuestra belleza que despliega la pureza del corazón y del cuerpo como decía San Juan Pablo segundo que la pureza del corazón y del cuerpo deben ser defendidos pues la castidad custodia el amor auténtico y el padre Slavko Barbarie decía la belleza auténtica no puede desplegarse si no existe la belleza del alma pues bien esto es hacer con Dios hacer para Dios quien haya María haya la vida quien haya María que haya Jesús y Jesús es el camino la verdad y la vida esto es la consideración Gisela en los poquitos minutos que nos quedan yo quisiera ahora hablando de todo cambiar un poquito cuéntanos cómo qué tal estuvo la marcha que recién hubo en Argentina en todo el país esta marcha provida cuéntanos qué tal estuvo todo cuéntanos muy linda Pepe muy linda infinidad de personas se replicó se replicó en todas las provincias de Argentina una marcha por la avenida luego con un escenario donde obviamente hubieron testimonios una marcha sentida estamos todos pendientes ¿sabes? lo que más me emocionó mi querido Pepe era ver muchos grupos de personas con imágenes bendecidas la Virgen de Fátima la Virgen del Rosario el Rosario o sea ver al Señor ver esa fe porque es la fe quien va a romper estas cadenas satánicas de asesinatos al bebé ¿no? es solamente la fe quien va a derribar todo esto es una marcha maravillosa pero sí tenemos que recordar esto los problemas terrenales tienen soluciones soluciones celestiales aunque parezca idílico y que parezca soñador pues es así porque quien se ata al Rosario el Rosario desata los problemas de la vida ¿no? lo que está pasando acá así que muy linda una marcha maravillosa multitudinaria la gente estuvo el tiempo nos acompañó un sol maravilloso un calorcito lindo o sea muchísima gente mucho éxito en la marcha y Argentina es pro vida y la ola celeste existe y hay una canción que le cantamos del 2018 al presidente anterior que decía si a la vida le dice la gente no al aborto señor presidente si a la vida le dice la gente no al aborto señor presidente eso es Argentina Argentina es pro vida oye oye me gusta me gusta esa canción pero no la cantaron no la cantaron a ritmo de tango la cantaron con mucho más brío porque el tango es un poquito más 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 suavecito esto fue un grito y al presidente bueno quizá ya la te la escucharon y la van a copiar algunas otras personas para para cantársela a su presidente o presidentas porque hoy día tenemos también alguna que otra presidenta así que así que es Gisela ahora antes de que terminemos Argentina también fue dime no no dime en Argentina ibas a decir algo dilo no que Argentina también fue precursora con esto de la marcha y la ola celeste y el patio de los celestes que portamos todos en nuestros volcars en nuestras carteras en las muñecas no o sea que ahí vamos es como que Argentina fue el motor de Latinoamérica para que todos se levantaran en defensa de la vida mira Pepe bueno si tenemos poco tiempo contame un poco si no te cuento algo yo un minuto tenemos un minuto más de lo que quieras añadir no no entonces estamos porque es ver como por ejemplo en España hay un restaurante donde hay un plato que sirven que es feto con líquido amniótico es un es satánico es perverso pues esto ya existe Pepe está no 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 es terrible esto no está horrible horrible espantoso Gisela en tu ministerio personal tú publicas continuamente videos muy bonitos donde la gente puede hacer contacto contigo con el ministerio tuyo de Gisela Barreto dinos en este minutito que nos queda en mi canal de YouTube que lleva mi nombre Gisela Barreto Gisela Barreto canal de YouTube así es mi querido Pepe y en las redes en las redes en Facebook Gisela Barreto en Instagram Gisela Barreto 7 oficial y en Twitter arroba Gisela Barreto 7 con G toda una sola letra y que le pongan solamente una S porque hay gente que escribe Gisela con dos S si le ponen la segunda S ya se arruinó no va a entrar tiene que ser Gisela con G de gato Gisela con una sola S es correcto ¿verdad? sí, sí así es así es mi querido Pepe bueno mi querida Gisela pues el tiempo se nos ha ido lástima que no pudimos continuar con el Padre pero tú has llenado muy bien los zapatos del Padre con la explicación amplia que nos has dado vamos a tener nuevamente a Gisela para seguir hablando de todo un poco el 21 ya en Pascua de Resurrección tendremos nuevamente a nuestra querida Gisela Gisela que Dios te bendiga un millón de gracias y a ustedes mis queridos hermanos y hermanas si Dios nos concede una semanita volveremos la próxima semana para seguir en sintonía hasta entonces bendiciones